TustepecVIP.com Como tú lo querías ver Presenta Cachimbeo Tropical Club A su puta madre A su puta madre A su puta madre Buenas noches tú María Lario Ay perdón te confundí ¿Cómo te llamas? Oye, ¿vienes desde el sur tú también? Oye, los tenis tú, para su puta madre A ver, alúmbrame aquí a... ¡Chist! ¡Coña profunda! ¿Dónde está la mujer? Eso es brava, machigada madre Bienvenidas a Cachimbeo Tropical Club Están muy guangas Como Yolanda Buenas noches ¿Hay señoritas? Hoy se les acaba ese desmadre, ¿eh? ¡Cómo hay hombre guapo! A mí me encantan los ositos El Máquez 14, maestro, por favor Échenme una melodía ¡Oh, oh, oh! ¿Eso es pozo? ¡Felicidades, eh! Si no era yo, se lo regalaba hoy Buenas noches, bienvenido a Cachimbeo ¡Mira el chino! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo te llamas? ¿Ah? ¿De dónde eres, bebé? ¿De aquí? ¡Ay, mi amor! Los tupepenos me gustan Y los de bigotitos También me encantan Me dan una picazón Cuando veo un hombre de bigote Pero picazón grande En la cucurusa ¡Grande, bebé! ¡Ay, un cura de preparatoria! Bienvenidas, chicas ¡Arriba las estudiantes! Su madre te recomiendo Como ocho veces Llegó la hora de sentarme Pero quiero algo rígido Algo ¡Papá! ¿Juegas béisbol? ¿No? ¿Qué madre trae la concha todavía ahí? Está grande, eh ¿Cuántos años tienes, mi amor? ¡Un guau, no! Justin Bieber, ¿no? ¿De Justin? ¡Ay, de veras! Cuidado, porque sí es Justin ¡Oye, ey! ¡Ay, otra más loca que Justin! Oye, cuidado Que Justin Bieber Te va a agarrar las chiches ¡Ah, mi amor! ¡Ay, esta salamatra que es! Está malo lo que se tiene, hijo Está bien limpio lo que se tiene Que traje, eh No me agarren Que estoy coyuleando Estúpida ¡Ay, pepesca! ¡Ay, cómo traje choto aquí, eh! Choto flaco Choto gordo Sí, porque también eres mujer, hija, eh ¡Ay! Que andes Paco Lady ¡Es Paco Lady! ¡Lady! ¡Lady! Mi gente, bienvenido Oye, écheme algo Porque quiero cantar a los hombres ¿Me da permiso? Perdón Fuerte los aplausos para Roberto Montalvo Porque esta noche Es un orgasmo de alegría Escucharlo cantando Uno nace por cesárea Otro por guerrilla Pero estamos acá ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡Papá Pitufo! ¡A tu madre! ¡Ay, esperate! ¡Ay, aquí se ve! ¡Aquí, aquí ya! ¡Ya! ¡Estoy mojada! ¡Estoy mojada! ¡Ay! 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 ¡Así! No tiene nada No tiene nada Espérate Ey, 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 ey Espérate, puto Espérate, tú Hable Soto del otro teclado El es Paquita ¿No, Vicente? ¿Qué tiene aquí? Es Soto Es Soto 等 dish Carniado Que si está herdeado, gordo ¿Quiere carnaval? Ya no hable grosería Porque hay una señora Que se espanta Se ve Cruz Perdón, eh Perdón, perdón No sé si las coman dobladas Hija, hay dobladas de chicharrón y de chorizo Esta se come como cuatro, yo creo ¿Qué horas traes? ¿Tú no te quedas atrás ya? Porque si ahorita les cuento De los bebés que traen luego de motocicleta ¿Cuántas veces vas al corralón a la semana A sacar los bebés? Compre la licencia Mejor de la licencia Espérate que no he visto este macho Bienvenido, buenas noches La bebida hecha traición Varchera, mi amor, nos visita acá Ay, mi vida, muchas gracias Ya se estiró Échale, maestro Este, la de Ey, mi amor Mi amor Más con tortilla, hazte para atrás Invítame a pecar, por favor ¿Qué? Invítame a pecar Paco Lady La nueva loción que hay acá ¿Vale? No es que, porque allá está su esposa Mira, ya Que levanten la mano La esposa de Paco Lady, por favor Qué equivocada estás, mi amor No estás equivocada Esa es pideja, la verdad Horroroso Aquí luego se arrastra Entruza Anda solo Viene con todos los músicos Bienvenido, señor Buenas noches ¿Ya la tienes, papi? No me había visto No me había visto Vienes en máscara Loca esta La cagaste Bastante Porque había comido frutas Y verduras ¿Mande? La placeta No, entonces no tengo Papá ¿Ya la tienes, papi? Porque ahí No se la sabe No Y el que más Pues si ni toca Tengo una cagada ¿Ya la tienes, papi? La cagada Creo que es el cagada Creo que es el cagado Tengo una cagada Tengo una cagada Para el último Invítame a pecar Conmigo Invítame a pecar Así que olvídeme Para el último Estamos jugando Y tú estás con tu desmadre ahí Parando a su madre Se lo voy a dejar afilado Afilado Invítame a pecar Quiero pecar contigo No me importa Si te casas conmigo Invítame a pecar No me importa No me importa No me importa Quiero sentir bonito Si me encanta que sean bramores los hombres Soy puta Permíteme por favor Soy puta pero estudio todavía Pago mis estudios Trabajo una Oye ¿Dónde está tu amiga? La compañera Big mama mi amor Ven por favor Espérate que se ponga el atuendo Cinco minutos Hija Es que no viene preparada Esa es muy pendeja Pónsela Yo me voy porque ya vienen los maestros a tapar acá No espérate No estoy sorda Quiero que bailes ¿Quién es maestro? ¿Es maestro? ¿Usted es maestro? Págalame Enséñemela Págalame Si es maestro Enséñemela Ahí viene tu chica Mira Págalame Págalame Acá Acá Mira Ahí está Mi mama A ver Espérate 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 Un mambo Porque baila Mi mama Y mami Tiene que bailar contigo Tómela acá Tengo un fotolito Catera 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 Cintura Catera Cintura Cintura Múmelo 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 Viene muy guanga Viene güey Aquí no hay machos A ver Un hombre del público Que le haga fuerte Por favor Un hombre Valiente Justo Ahora pásale Víctor Por favor Ven Ven Pásale Mira Ese no es hombre Es Mayate Es Mayate Justo Pues a ver Se me llena Porque yo estoy muy profundo Ya Ven 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 Súbete Pendejo Que si no me van a bajar Para ir Hey Las palmas Arriba Venga Sube las palmas Ven Ven No te siento No te siento Ven 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 Acá Bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que es tuyo Me va a matar Me va a matar La cría Espera Hey Estamos jugando Ven para mí Ven para acá Ven para acá Traigo 20 pesos Para ti hoy Mayate Ven Tú No Si es tu pareja Me retiro Es Mayate Es mi pareja Trabaja contigo Con razón Tan puta Ay mi gente Esa es pendejo Que madre Mi gente Fuertes los aplausos Para Roberto Montalvo Espero que se la siga Pasando tan bonito Y tan alegre Este día del amor Arriba los enamorados Yo que tengo que pagar Por el sexo Tú no pagas No pagas Segura Segura Mejor me voy Muchas gracias Bienvenidos a esta noche A Cachimbeo Tropicatún Roberto Montalvo Que cena Dale Cachimbeo Tropicatún El club Gay No Roberto Montalvo No paga Ese Mayate Nada más Se apuró de crédito Marihuana Cállate Más que ya van a legalizar Esa Mayate Andan Momando Malva Entonces Me voy Muchas gracias Mi amor Hielo 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 Ay espérate Si se te para Qué estúpida Un aplauso Para La nieta De Marialarios Tienes tu negocio Y quieres incrementar tus ventas Anúnciate en nuestro portal web Contáctanos Escríbenos a info Arroba Tuxtepet VIP Punto com O bien Llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México Tienes tu negocio Gracias.